Madre En el silencio De tu muda plegaría Sé que a Dios vas pidiendo Para mí lo mejor Madre Cuanto me has enseñado Cuanto me has perdonado Con divina bondad Sin que yo hablara Descubrías mis penas Y al mirarme a la cara Me llenabas de paz Tú sonriendo Tú perdonando Tú comprendiendo Lograrás Y que siempre guarde Dentro de mi alma La fe tan grande La fe tan grande En el silencio De mi muda plegaría Yo también Yo también voy pidiendo Para ti lo mejor Madre Ay madre Ay madre Ay madre Ay madre A la fe tan grande Y que siempre guarde la